En primavera, canal 5, canal 5, nuestra televisión, nuestra televisión. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches. Es el gusto saludarlos en Teleflash por el 5 de Super y Canal, también por Cadena 13, el único noticiero verdaderamente tucumano. En este viernes cerrando la semana con toda la información. Ivana Fernanda, ¿cómo estamos? Hola, ¿cómo estamos, Dani? ¿Qué dices? ¿Todo de nuevo? Buenas noches. ¿Todo bien? Anoche han recalcado algo. Me dijeron, Ivana, anoche no saludaste a tu compañero con las manos. No nos dimos cuenta. No, no, la verdad que no. Para que usted vea los detallistas. Los detallistas. Bien, bien. Sí, sí, me olvido de contarle eso. Mirá. Hoy a la tarde. Mirá vos. Ya el típico saludo todos los días como siempre. ¿Qué cuenta de bueno? ¿Cómo lo ha tratado este día? Bien, muy bien. Día viernes cerrando la semana. Le damos la bienvenida a ustedes. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya estamos como siempre cerrando la semana. La Sole, pero no sé con quién. Esa voz es inconfundible. Pero a dúo no sé con quién. Ya Linye nos dirá. Ah, Nico dice. A ver, puede ser. Nico, Nico salió esta mañana conmigo a un besito a Gaby que se recupere. Viernes, sábado, domingo va a tener tiempo. ¿Y qué tal, Nico? No, de 10. Excelente. Un trabajo impecable, me dijeron. No sabe qué va a hacer, Nico. Cámara a la mañana, dirección, tiene muchos proyectos. Sí, bueno, hay que decidir. Y rápido. Bueno. Sí, con los saludos, vamos. Bueno, le contamos a la gente que la temperatura está ahora a 29 grados, dos décimas. Una tarde, vamos a decir, no tan calurosa, pero bueno, ya típico, ¿no? De esta época del año y nosotros, como siempre, los invitamos a ustedes que están del otro lado mientras escuchamos esta cortinita de fondo para que ustedes se pongan en contacto con nosotros a través del 422-2133, 422-2253 en nuestros teléfonos. La opción también de comunicarse a través de nuestro correo electrónico, teleflash.hotmail.com ¿Qué más tenemos? También los invito a conocer nuestra página oficial en internet, www.canal5.tucuman.tv El saludo para la gente que nos sigue en vivo, Daniel, a esta hora a través de internet. Usted que tiene tantos amigos en el exterior. Sí, sí, espero visitarlos pronto. Ya le contó al Dr. Saga que habló con Richard. No, 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 ayer, ¿cuándo hablamos con Richard? Ayer, ayer. Ayer hablamos con Richard, que está en Nápoles. Sí, ahí lo escuchábamos al doctor, saludos. El doctor ya debe saber video y obra de que hizo Richard. ¿Usted dice? No, seguro. Está Richard, Fatih, el perrito. Ah, muy bien. Bueno, ahí lo escuchamos de fondo, ¿eh? Al doctor Jorge Ernesto Sagaré se nos acompaña hoy, nuestro columnista para cerrar este viernes. Julito lo mejor también fue un amigo. Facebook. Facebook. Facebook, sí. Canal 5-teleflash-tucumán. Me gusta a nuestra fanpage. También la posibilidad de comunicarse, participar de los sorteos semanales. ¿Y qué más tenemos? Nuestro canal oficial en YouTube, nos buscan como Noticiero Teleflash. Y el saludo, como siempre, Daniel, los amigos de la radio, de la 107.5 Cadena 3 Argentina. Ya que nos mencionamos al doctor, también hoy está Fabi Vergara con nosotros. Sí, como cada viernes. Así es. Y un saludo grande para Franco Majul, que tuvo un percance, pero está recuperado. Es así, tuvo allí un accidente. Lo picó un alacrán para esta época del año, cuando hace calor a veces salen estas alimañas, estos insectos. Y bueno, Franquito tomó el picaporte y estaba este arácnido ahí, lo picó. Fue trasladado a un centro asistencial, inyectables y por suerte se ha recuperado. Bien, por suerte está bien y está trabajando en dirección. No, sí, no hay que descuidarse, acá hay que venir. Sí, arriba, sí, bueno, le puso ganas, hay que venir. Así que ahí está Franco Vega Majul. Recién lo crucé en la escalera, bajando los estudios, le pregunté cómo estaba. Y me dijo que no se siente muy bien, pero acá está firme para Teleflash. Muy bien, arrancamos con la información, ¿qué te parece? Comenzamos. Tiene que ver con un operativo policial, acompañado de las siguientes imágenes. Operativo en Barrio Norte, la Policía Federal hallan un departamento a metros de la Plaza Urquiza. El procedimiento se enmarca en una investigación por lavado de activos. La Policía Federal realizó un allanamiento en un departamento de Barrio Norte. Como decíamos, tiene que ver con una causa por lavado de activos. Los policías ingresaron esta mañana a un departamento de muñecas al 700 y se generó el revuelo en la zona que está a media cuadra de la Plaza Urquiza. Los investigadores ingresaron a este departamento para buscar datos que permitan avanzar con una investigación que se desarrolla en los tribunales federales de Comodoro Pi. En el interior de la vivienda secuestraron un arma, computadoras y pendrives que serán peritados por especialistas de esa fuerza de seguridad. La presencia de los policías fuertemente armados causó revuelo entre los vecinos y los transeutes de esa zona de la ciudad. El operativo concluyó pasado el mediodía. Muy bien, esto entonces ocurrió hoy en la capital tucumana. En Barrio Norte la Policía Federal allanó un departamento entonces a metros de la Plaza Urquiza. Siguiendo con este tema, se puso en funcionamiento una dependencia de drogas peligrosas en el municipio de Simoca. Así lo ha confirmado el Ministro de Gobierno de la provincia, Regino Amado. Por otra parte, también fue consultado el funcionario de cerca de las tres eternas para cubrir vacantes en la justicia. Dijo que el Ejecutivo va a dar su opinión o su decisión a fin de mes o en los primeros días del próximo. Está ubicada estratégicamente, ya que tenemos dos por el este, dos divisiones que luchan contra el narcotráfico y trabajan en la prevención también, articulada con las fuerzas nacionales. Entonces hay que recordar que el delito del tráfico de drogas es un delito federal. Entonces nosotros muchas veces actuamos en la investigación, que a veces no se nota, pero siempre aportamos esos datos a la justicia federal. Y es la justicia federal quien ordena después los allanamientos, los procedimientos a seguir, que a veces se lo hace en forma conjunta con las fuerzas federales, y otras veces no, se instruye a la policía federal o a gendarmería, por eso muchas veces aparecen estas fuerzas como que en el trabajo final de detenciones, de incautación, lo hacen ellos. Pero en realidad siempre se inicia las investigaciones por parte de la policía de la provincia, de la Dijedro, o en forma conjunta en trabajos que llevamos adelante dentro del marco de Argentina sin narcotráfico que lanzó la Nación. Lo inauguramos hoy en Simoca, que va a tener la tarea específica de atender los departamentos de Tafil Valle, Simoca, Famayá y Monteros, donde está el centro judicial de Monteros, que no tenía una repartición de estas características para esta zona, y contando únicamente con la regional sur que está en Concepción, parecía bastante amplio el sector de trabajo que tenían, por eso ampliamos con una boca más y también está pendiente el Escuadrón de Gendarmería Nacional para instalarse en los próximos días la obra civil que está ya casi concluida, que corrió por cuenta de la provincia, los gastos que se han erogado en este sentido, van a estar concluidos, como te decía, hasta fin de mes, y podremos ya poner la disposición de Gendarmería Nacional, esto está acordado ya con la dirección de Gendarmería, para que desde ahí 150 a 200 hombres y mujeres puedan también cubrir las rutas que han sido indicadas como rojas para el transporte de drogas, que provienen de Bolivia, de Perú, de Paraguay, por Salta, por la ruta 40 y luego la 307, por eso últimamente se hicieron allanamientos importantes en la zona de Cafayate, en Tafí del Valle, en las mesadas últimamente, y también controlar el tráfico de mercadería ilegal. Ministro, doctor, ¿cómo se hace las bajantes en la justicia? ¿Qué va a pasar con nosotros? Estamos analizando en el proceso, ya tenemos tres Eterna, nunca habíamos tenido, es verdad, este número, pero el gobernador está analizando a los postulantes, no es un trabajo ni una tarea fácil, y la responsabilidad tiene él de elegir lo mejor posible, creo que todos los que han pasado esta etapa están en condiciones. ¿Cuándo podría haber una definición? Estimamos que a fin de mes, siempre lo hemos dicho, a fines de este mes, primeros días de noviembre, no va a pasar de eso, para enviar los pliegos de quienes sean elegidos para ocupar las distintas fiscalías o juzgados que están pendientes a la legislatura, ahí se le dará acuerdo o no, y después el juramento en el Poder Judicial. Continuamos con más noticias, cambiamos de tema, la Escuela del Ministerio Público ha firmado un convenio con la Universidad a Distancia Siglo XXI, y por este tema consultamos con el Ministro Edmundo Jiménez, quien se ha referido a esto y también en otro orden de casos ha cuestionado el pedido de informes de la Corte a 11 causas. La Escuela del Ministerio Público, que nosotros hemos iniciado hace un tiempo y que ya tiene algunas concreciones, hoy está firmando un convenio con la Universidad a distancia, más grande del país, que es el siglo XXI, y que además tiene acuerdos y convenios con universidades de todo el mundo, así que vamos a acceder a través de este convenio a tecnología de punta y a contenidos también de, no solo de punta, sino también que son construidos con toda la experiencia que a través de los 12 años va acumulando esta universidad del siglo XXI, y que felizmente ahora nosotros vamos a tener la posibilidad de que nos transfieran y nos ayuden con todo esto. Además de esto, también la Universidad del siglo XXI va a tener una oferta para todos los miembros del Ministerio Público, en el sentido de que no solo de capacitación y de contenidos de acuerdo a los requerimientos que pudiéramos tener, sino también en cuanto a los valores y a los precios de las cuotas, se va a considerar importantes rebajas para los miembros del Ministerio Público que quieran capacitarse en esa universidad, así que vamos a tener la alternativa de la escuela del Ministerio Público, y se va abriendo también la posibilidad de tener capacitación a través de esta universidad del siglo XXI con la que hoy firmamos el convenio. ¿Era una necesidad de los empleados? Bueno, es indispensable, nosotros ya lo dijimos hace tiempo, vamos a aportar a la capacitación y a la especialización para avanzar en la tarea del Ministerio Público y en la respuesta hacia la sociedad. Bueno, hay otro tema que tiene que ver con la Corte, precisamente con el doctor Gandur, que pidió a los secretarios 11 expedientes de acá de Pilar. Bueno, mire, aquí hay que distinguir una cosa que ya hace tiempo se ha concretado, que es la independencia del Ministerio Público y de la administración de la Corte. El Ministerio Público hoy, a través de las disposiciones legales que se dictaron y que tienen que ver con el nuevo procedimiento penal y en lo cual también la Corte estuvo absolutamente de acuerdo, tiene independencia funcional y tiene autonomía funcional. En consecuencia, todas las gestiones deben hacerse a través del Ministerio y desde ahí a los distintos trabajadores del Ministerio, digamos que son los secretarios, los fiscales, los defensores, aún los defensores. De manera que esta práctica de requerirle la Corte a los secretarios es una práctica que viene del viejo sistema, digamos cuando el Ministerio no tenía independencia. Hoy ya no debe hacerse así, debe hacerse correctamente y la vía correcta es que se pida por los magistrados, tanto corte como cualquier magistrado que requiera informes que no sean en causa específica, por cierto, y por la tarea de la investigación que requiera a través del Ministerio y el Ministerio le requiere a los fiscales y los fiscales le requieren a los secretarios si creen oportuno. También hemos dialogado, para volver al tema del convenio celebrado entre el Ministerio Fiscal y la Universidad del siglo XXI, con el representante de esta última entidad. Mario Toro dijo que están en condiciones de brindar toda la capacitación necesaria. Nosotros tenemos todos los programas necesarios para que puedan ser capacitados. No sé cuánta es la cantidad de personas que podrían ser capacitadas, si me lo dicen. Alrededor de 800. Bueno, alrededor de 800 personas son los miembros que podrían ser capacitados por la universidad, así que nosotros estamos preparados para recibirlo. ¿En toda la provincia? En toda la provincia. Lo importante de esto, lo que yo le decía recién al Ministro y a la gente con la que estábamos charlando, es que la universidad no solo brinda programas, sino que les pide a las instituciones, dígame cuáles son sus necesidades, y en función de las necesidades o las carencias que hay académicas, nosotros armamos esos programas y se los brindamos para que puedan ser capacitados. Ahora se está haciendo costumbre la utilización de las universidades virtuales. ¿Cómo avanza esto? En realidad no se está haciendo costumbre. Acá en Argentina se está haciendo costumbre. Nosotros hace muchos años, hace cerca de 12 años, que estamos transitando la virtualidad. Algunas universidades están empezando recién ahora, pero en rigor de verdad, si ustedes transitan por el mundo, se dan cuenta de que las universidades están mediándose la educación a través de la tecnología. Usted puede hacer tranquilamente en este momento un posgrado en una universidad de Barcelona, un máster y es un máster virtual. O sea que nosotros empezamos hace 12 años, y no es que se está haciendo costumbre, es una necesidad. Yo ayer tenía una conferencia y hablaba con los chicos de Concepción, en el CAU de Concepción, que vine a visitar, y me decía uno, yo no estoy acostumbrado a esto, yo quiero el libro que yo le digo, pero estamos en un mundo mediado por tecnología, es como si alguien me dijera, yo quiero escribir una carta y mandarla escrita, les decía yo. Bueno, lo pueden hacer tranquilamente, pero eso va a tardar no sé cuánto, 20, 10, 15 días, ahora está un mail, le digo, si no nos acostumbramos a que las cosas transitan desde la tecnología, desde internet, todo está pasando por ahí, y la educación también, así que nos tenemos que ayornar y salir adelante en ese aspecto. Otro tema, y ha generado polémica, revuelo, en la comunidad educativa, una clase de una profesora de humanística en el colegio, en un colegio de Yerba Buena. Exactamente, en un colegio, precisamente en el colegio Pablo Apóstol, Daniel. Dijo que la homosexualidad es antinatural, que es una enfermedad, y tiene que ser tratada por psicólogos. José Inesta elaboró este informe. Las polémicas declaraciones que realizó una docente en el aula del colegio San Pablo Apóstol de Yerba Buena generaron reacciones en diferentes redes sociales. Se trata de un video registrado en clases, probablemente por los mismos alumnos, de una profesora que, según se puede escuchar, afirma que la homosexualidad es antinatural y una enfermedad. Vamos a esto, la homosexualidad es antinatural, es antinatural. ¿Sí? Es antinatural. ¿Qué significa antinatural? En contra de la naturaleza de la persona humana, desde todos los puntos de vista. Biológico, psicológico, espiritual, corporal, bueno, biológico, idioma, etcétera. Es una enfermedad, es una enfermedad que se puede curar, que se puede curar, ¿sí? ¿Quién se puede curar? Con un comportamiento biológico, ¿por qué? Porque la homosexualidad, en primer lugar, tiene, y además, escuchen bien, las personas que tienen esta atracción o por el mismo sexo, por el mismo sexo, no son personas que están totalmente bien, ¿no? Les digo que ustedes, si conocen gente, a lo mejor dicen que se han costado mucho, son personas que muchas veces sufren. ¿Y por qué se han llegado por un montón de situaciones que pueden ser familiares, pueden ser familiares, pueden ser cosas que las han pasado? Ramiro Granado, titular de la delegación del Inadi en Tucumán, manifestó su preocupación y dijo que todavía no hay denuncia formal sobre este hecho en particular. El Inadi ha tomado conocimiento a raíz de la repercusión que ha tomado el caso en los medios de comunicación y por la comunicación que hicieron extraoficialmente organizaciones intermedias de la sociedad civil, en los cuales han manifestado su preocupación al respecto y hasta el momento no han formalizado la denuncia. No tenemos en la delegación una denuncia formalizada, pero es necesario entender que en el caso de que se formalice la denuncia, el Inadi activa inmediatamente el proceso de tramitación de denuncia que ya está institucionalizado en la delegación. Lo que se puede ver en el video es una docente que en medio de una clase en una escuela secundaria de la ciudad de Iguerobuena manifiesta algunas declaraciones en las cuales han suscitado la polémica de estas organizaciones intermedias y aquí lo que nosotros queremos transmitir es que en sintonía con la Ley Nacional de Educación que es la 26.150 y su Programa Nacional de Educación Sexual Integral que está promoviendo en todos los niveles educativos y en todas las modalidades la comprensión de este concepto de eliminación de todas las formas de discriminación. Y es por eso que, producto de la Ley Nacional, lo que nosotros creemos que es necesario capacitar juntos a nuestros docentes en este sentido. Pero un dato a tener en cuenta, la Organización Mundial de la Salud ha sacado de la lista de enfermedades a la homosexualidad en el año 1990 precisamente el 17 de mayo y es por ese motivo que este mismo día se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Lucha de la Discriminación hacia la Orientación de Género y la Identidad Sexual. Muy bien, quedó ratificada entonces la postura del INADI en esta nota. Seguramente habrá consecuencias para la docente en el transcurso de la semana. Los directivos del colegio primero van a escuchar las palabras de la docente para luego tomar una decisión. Más información. Sufrió un accidente de tránsito en una ruta interpueblo, en una ruta provincial. El intendente de Simoca, Marcelo Herrera, su vehículo chocó con una rastra cañera. Alrededor de las 6 de la mañana de hoy, el intendente de Simoca, Marcelo Herrera, sufrió un grave accidente luego de impactar violentamente contra un tractor mientras conducía su auto. El siniestro se registró en la ruta provincial 323, a la altura de Río Colorado. Según las versiones de lo sucedido, el vehículo de Herrera, un auto Chevrolet Cruze, había chocado la rueda trasera de una rastra cañera que circulaba en igual sentido de oeste a este. El intendente de Simoca, fue trasladado al hospital de Famayá con politraumatismos y Mónica Lazarte, doctora del hospital, confirmó que Herrera presentaba un traumatismo en el tórax por el golpe del airbag. Luego de estar más de una hora y media en observación, el funcionario fue dado de alta. Muy bien, entonces, después de ser dado de alta, el intendente Herrera participó en algunas reuniones pasado el mediodía acá en la capital tucumana. Ya está con nosotros el doctor Zagarese. Doctor, ¿cómo va? Mi querido Daniel. ¿Qué cuenta, doctor? Aquí estamos muy bien en un viernes más de tantos viernes preelectorales que hemos pasado. Este es un viernes de veda, comenzó a las 8 de la mañana, hasta las 8 de la mañana del día domingo en que van a comenzar las elecciones. Bueno, una elección que va a estar enmarcada ya por la confirmación de que Santiago Maldonado es el cuerpo encontrado. El cuerpo encontrado, lamentablemente, y en peores condiciones. Así que, bueno, van a tener que investigar cómo llegó ahí después de 60 días, porque eso no... Y después, bueno, todo lo que haga la investigación. Voy a hacer un breve reconto, si bien ahora disfrutamos, entre comillas, porque tiene muchos avatares la democracia, no siempre fue así. El tema, después de la batalla de Pavón, que eran dos presidentes, Pedernera y Derqui, que eran secretarios de los generales unitarios, Derqui de José María Paz y Pedernera de Lavalle, que es el que encabeza la famosa marcha con el cadáver de Lavalle, una vez que falleció, lo mataron en Jujuy, para que Oribe no lo capture. De allí viene Bartolomé Mitre, en 1862, después viene Sarmiento, Avellaneda, Roca y Juárez Selma. Juárez Selma y Roca eran concuñados, puesto que, fíjense en lo que es la historia, estaba en Río Cuarto, es donde asienta Julio Argentino Roca, el cuartel general, en lo que se llamó la expedición de la conquista del desierto. Y acá voy a hacer una referencia a lo que decía Federico Turpe, que con sus nombres, bueno, Bartolomé Mitre, Julio Argentino Roca, hoy llevan plazas, avenidas, nace con el etnocidio que eliminó a pueblos enteros, y trenes también que hicieron los ingleses para llevarse a las riquezas a Europa y el resto del mundo. A raíz de eso, el señor Funes se hace multimillonario por proveer al Estado. Y las dos hijas, adivinen con quién se casa, una con Roca y otra con Juárez Selma, futuros presidentes argentinos. Vaya casualidad. Después de Juárez Selma, que es derrocado por la Revolución del Parque de Artillería, con un incipiente partido que acababa de nacer llamado Radicalismo, y encabezado por Leandro Nicefrolén, toma el mando del país Carlos Pellegrini, que lo conocían como el gringo, que es el que funda el Banco Nación, y que completa el periodo de Juárez Selma. Después viene Luis Sáenz Peña, que era el padre Roque, y con el vicepresidente Baris Turiburu, que era un salteño, tío de José Félix, que iba a ser famoso por el primer golpe de Estado. Bueno, a raíz de esto, Baris Turiburu le entrega el mando a la segunda presidencia de Roca, que lleva a ser el primer presidente del siglo XX. Roca, a su vez, a Manuel Quintana, que era abogado de los bancos ingleses, con una negra reputación, pero bueno, esa es la historia argentina, que muere en ejercicio de la presidencia y lo reemplaza el vicepresidente Figueroa Alcorta, que está a cabo, que es el que encabeza los fastos del centenario del país en 1910. Y después viene el Roque Sáenz Peña, que a través de las sucesivas abstenciones revolucionarias encabezadas por Hipólito Yrigoyen, se llega finalmente al voto secreto obligatorio masculino. Y como muere Roque Sáenz Peña, es Victorino de la Plaza el vicepresidente quien lo reemplaza y le entrega el mando en 1916 a Hipólito Yrigoyen siendo por primera vez el primer presidente por voto secreto. O sea, que habían pasado 13 presidentes conservadores liberales que nunca fue bueno para el país, puesto que siempre gobernaron para la oligarquía porteña. Y así que esa, a grandes rasgos, o sea, y encima las elecciones eran fraude y engaño. A raíz de esto lo reemplaza Torcuato de Alviar, Torcuato de Alviar a su vez lo reemplaza nuevamente Hipólito Yrigoyen que solamente dura dos años hasta 1930 que es el primer golpe militar 6 de septiembre de 1930 por José Félix Uriburo. Después viene la década infame que en realidad fueron 13 años Agustín Pedro Justo, el tema de Marcelo Ortiz y el catamarqueño Castillo que golpearon en el año 1943 por el tema por los generales Rawson, Ramírez y Edelmiro Julián Farrell que lleva consigo de vicepresidente ministro de guerra y si nadie la quiere famosa la anécdota me dan la secretaria de bienestar social Juan Domingo Perón. Así que como ven hasta acá no ha sido nada fácil después vienen numerosos golpes en la segunda presidencia de Perón en el año 55 lo golpea Leonardo que dura poco tiempo Aramburu y Rojas quien entregan a su vea Frondizi que también es destituido por otro golpe militar pero este golpe militar de Afrondizi tiene la característica que no lo reemplaza un militar que fue el único sino un civil que era el presidente del senado José María Guido y Guido a su vez con Ilía Ilía a su vez Onganía Levington Lanuse de ahí viene Perón bueno después viene el famoso Cámpora viene el tema de Lastiri ¿lo fue famoso antes o lo hicieron famoso ahora? después fue famoso el tío el tío Cámpora y después viene Lastiri el famoso de las corbatas y que era el cerno de un personaje nefasto de la historia López Rega y de ahí viene la fórmula Perón Perón 1974 el Rodrigazo el golpe militar del 76 Videla Viola Galtieri y Viñones Alfonsín con el juicio de las juntas y el plan austral que implota y termina dándole el gobierno seis meses antes a un desconocido gobernador lorriquejano Carlos Mene que con Felipe Domingo Cavallo hacen el uno a uno y destruyen el país prácticamente los ferrocarriles y todo entregando a todas las empresas argentinas al mejor postor y de ahí estalla como no había de otra podía ser de otra manera el jueves 20 de diciembre del 2001 presidencia de la Rúa el país con los bancos blindados todo eso eso es una anécdota que yo he incorporado que si yo hubiera dicho con mis características de hoy en el año 96 y 97 que el uno a uno era malo me hubieran colgado en plaza y de ahí bueno ya el conocido los cinco presidentes el kirchnerismo y actualmente el macrismo o sea que no fue fácil 34 años democracia ininterrumpida pero primera vez con el voto secreto obligatorio muy bien doctor el lunes vamos a estar para analizar lo que va a dejar este domingo perfecto y un gran abrazo Rafael Pieroni a su señora que está ya recuperándose muy bien muy bien poquito saludos hoy del doctor Saga al oficial Alves como siempre claro al oficial Alves un gran abrazo y la popular barriada de Villa Luján que alguna vez le va a llegar el agua seguro que si fue mañana llueve gracias doctor por favor hasta luego igualmente seguro ya tiene todo el doctor nosotros nos vamos en busca de la pausa con esto que va a pasar con debido ya se sabe desafuero a debido podría antes presentar la renuncia analizan la situación dos diputados tucumanos en el mes de papá con crédito megatone cuotas rebajas y primer pago en julio además mega ofertas de hasta 45% de descuento en productos seleccionados y más cuotas con todas sus tarjetas de crédito megatone bienvenido lo que crees crecemos con vos y con tu familia sabemos lo que valoras calidad médica en todo el país confianza y tranquilidad crecemos con vos Boreal con tarjeta y llena y llena tu carrito pagando mucho menos con esta super promo tenés todos los miércoles 10% de descuento en tu resumen y todos los días 3 y 6 cuotas 0 interés todos los meses las mejores promos solo con tarjeta titanio semis instituto de formación profesional en estética corporal cosmetología integral y peluquería semis te ofrece clases personalizadas y el más alto nivel educativo pasantías y prácticas rentadas contamos con resolución ministerial consúltenos en crisóstomo álvarez dos mil ciento veintiocho teléfono cuatro treinta y dos veintisiete veintitrés a un clic de tu destino cuotas sin interés sin recargos fácil y seguro compra tus pasajes online ingresando a flechabus.com.ar o llamando al cuatro mil cinco mil doscientos divina experiencia Flecha Bus fama y ya una ciudad que crece y que avanza en obras públicas pavimento cordón cuneta bacheo puentes servicios agua potable alumbrado público desmalezamiento y limpieza de canales reordenamiento de tránsito ayuda social pensiones entrega de medicamentos prótesis soluciones habitacionales siempre a la par de nuestros vecinos pueblo y gobierno por el municipio que soñamos gestión Patricia Lizárraga la primera intendente mujer gobernación Juan Manzú en primavera canal 5 canal 5 canal 5 nuestra televisión nuestra televisión muy bien continuamos con más información en esta emisión de Teleflash estamos en vivo usted escucha ¿no? se escucha el saludo defusivo al doctor Sagarese con Fabiana un beso grande para Bauti para mi ahijado Santiago que están viendo papá Noti para Mari Mariela que son los padres que grande que está la hijada ahí veo que usted sube fotitos a su facebook hermoso vamos a ver si mañana tiene una exhibición de gimnasio voy a tratar de estar vamos a ver si puedo si mis obligaciones me lo permiten cumpla en la medida que se pueda vamos a ver después me muestra el video bueno ¿qué va a pasar con De Vido? ¿qué va a pasar? bueno tenemos algunas opiniones allí De Vido me parece que lo esperan las rejas hay un pedido de la justicia para un desafuero y su posterior detención analizan la situación de De Vido ya lo habían pedido antes pero este pedido remarcan los diputados que vamos a escuchar no fue formulado por la justicia que era de la única manera que podía ser atendido en diputados pero es un hecho que si no renuncia le van a retirar los fueros en primer término la palabra del diputado José Orellana en este caso si la justicia decide hacerlo declarar ya el Congreso le entrega el desafuero pero fundamentalmente si deciden detenerlo también están en condiciones pero eso son medidas que la tiene que asumir específicamente y el rol específico que corresponde a la justicia nosotros hoy tenemos que desaforarlo o sea que si llega a ser tratado en el Congreso si no renuncia es un hecho que le van a quitar los fueros yo creo que lo más saludable para él y lo que más le conviene es que la renuncie que renuncie porque nosotros funcionarios públicos no podemos estar escondándonos en un fuero para no hacer lo que tenemos que hacer yo creo que pero también hay una verdad debido antes que llegó a diputados tenía todas estas denuncias todos lo aceptaron todos le aprobaron el pliego el mismo PRO lo hizo presidente de la Comisión de Energía la misma gente de Cambiemos es la que ha dado el pie para su ingreso a la Cámara de Diputados entonces no vamos a buscar culparlo ni de acá ni de allá simplemente el escenario dinámico de la política va indicando que la justicia lenta pero está funcionando y hay que darle la herramienta legal que le hace falta para que puedan llevar a cabo el debido proceso también esto es una manera que él tenga su forma y su espacio para defenderse y para dar su versión hasta acá todo lo que se dice todo lo que se comenta y todo lo que se ve es que no tiene nada a favor pero no soy yo el que tiene que decirlo eso es la justicia por fin la justicia está funcionando porque también la justicia parece que funciona como el cien pies lenta de espacio acá lo que están en mora y lo que no hicieron las cosas en tiempo y forma son los miembros de la justicia pero es buena noticia para la democracia que uno de los poderes en un momento como este funcione y nosotros los diputados representantes del pueblo tenemos que estar a la altura de las circunstancias y dar esa herramienta que es el desafuero a los fines de que la justicia pueda seguir actuando y no haya archivos expiatorios que digan que no actúan porque los diputados no le dieron el desafuero a debido que en este caso es el factor concurrente que tiene que ver y que todo indica que lo mismo compañero muchos no digo todo del frente para la victoria lo abandonarían a su suerte pero que bueno este es el juego de la política a veces que cuando vota adentro todos se te cuadran todos son amigos todos te aman te adoran todos pero cuando caen desgracias no hay razones tampoco legales políticas que puedan decir que tengan ni por más afecto que tengan por debido hoy lo puede defender y hablamos de la situación de Julio De Vido escuchábamos al diputado José Orellana y también buscamos otra opinión en esta ocasión vamos a escuchar a la diputada Miriam Gallardo quien dijo entre otras cosas en diálogo con nosotros que no van a impedir lo que la justicia lleve adelante estamos citados para la sesión del miércoles una vez que se expida la comisión este pedido de desafuero tiene que llegar al recinto ahí lo discutiremos y bueno yo pienso personalmente que nosotros como poder legislativo de ninguna manera vamos a obstruir lo que ordene el poder judicial y quiero diferencia del anterior pedido de desafuero la diferencia es muy grande este pedido está totalmente fundamentado está en concordancia con lo que dice la constitución nacional que el pedido de desafuero tiene que hacerlo la justicia a través de sus jueces en este caso fue así la vez anterior lo que nos pedían eran que votemos un proyecto que era totalmente anticonstitucional porque era el pedido de algunos diputados justamente diputados que hablaban de inhabilidad moral en contra de debido pero que justamente esos diputados que firmaron el pedido de desafuero no tenían la habilidad moral porque muchos de ellos tenían numerosas causas en la justicia entonces si vamos por eso ellos tendrían que haber dado el ejemplo y pedir sus propios desafueros antes de pedir el desafuero de otros y en este caso no había ningún pedido expreso de la justicia entonces nosotros no podíamos avalar algo que era totalmente anticonstitucional nosotros no defendemos a nadie simplemente como los que hacemos las leyes tenemos que hacer respetar la constitución que es justamente la ley madre de todas las leyes entonces nosotros ¿cómo vamos a ir en contra de la constitución avalando ese pedido que no correspondía? y el domingo como hemos dialogado y comentado con el doctor Sagarecio ustedes saben que son las elecciones se espera un panorama distinto a partir del próximo lunes en materia económica el análisis lo hace el especialista Eduardo Robinson para Teleflash yo creo que esta recuperación va a continuar durante lo que restan los meses que restan para finalizar el año 2018 y el año 2018 vamos a ver una economía que va a tener también una expansión desde el punto de vista de actividad económica con un dólar que va a estar relativamente estable porque dependiendo del resultado de las urnas yo creo que digamos este va el gobierno va a tener que hacer una agenda y ahí en esa agenda va a tener que incorporar una serie de aspectos como por ejemplo tremas como reformas y esto la palabra reforma en general bueno causa algún tipo de miedo pero yo creo que tenemos que animarnos a hacer reformas porque lo contrario la Argentina va a estar nuevamente en una difícil encrucijada ¿Por dónde pasarían las reformas según su óptica? Bueno yo creo que las reformas principales que hay que hacer tienen que estar orientadas a mejorar la competitividad genuina de la economía es decir una economía como la Argentina hoy no puede pensar en ganar competitividad devaluando la moneda con lo cual a esto le llamo competitividad genuina que tiene que ver con bajar los costos logísticos empezar a mirar sectorialmente aquellos problemas que van generándose en los distintos sectores de la actividad económica por eso digo una agenda que involucre a los sectores para bajar los costos fiscales básicamente ¿No hay inversores en estos momentos? ¿No está difícil captar inversiones? Sí por supuesto es una economía que tiene que estar preparada para captar inversiones como decimos adaptarla a lo que es una economía ya enfocada al siglo XXI no podemos todavía tener una economía de hace 50 años atrás donde hay muchas estructuras que hay que ir modificando y bueno este es el gran desafío que tiene por delante creo el gobierno y también la oposición porque de eso va a depender mucho el futuro de la Argentina generar empleo atraer inversiones y por supuesto que la economía vaya insertándose competitivamente en el mundo esta es una agenda que independientemente sea oficialismo u oposición tiene que estar en la mesa ¿No? Continuamos con más Teleflash el gobierno nacional estaría pensando en una reforma laboral y por esto consultamos con el dirigente nacional de los bancarios Carlos Cisneros quien habló con nosotros y dijo lo siguiente Habla de una reforma laboral nosotros no conocemos ningún proyecto honestamente vemos muy difícil si el gobierno pretende hacer una reforma laboral a la brasilera tendría que modificar leyes hay que discutir mucho en el parlamento tendría que modificar la ley de contrato de trabajo la ley de convenio colectivo yo no soy tan pessimista porque confío en la fuerza que tiene la unidad del movimiento obrero a lo largo y a lo ancho del país creo que eso no va a variar o sea más allá de los matices más allá de los distintos puntos de vista yo creo que a partir de gestos que se han venido teniendo internamente las distintas organizaciones sindicales va a confluir en la unidad de la totalidad del movimiento sindical pero no para hacer una oposición por oposición misma ni esa famosa como se tilda que el sindicalismo en su mayoría peronista hacen oposición a los gobiernos que no son del mismo signo no, nosotros tenemos desde la bancaria propuestas somos propositivos pero siempre y cuando no afecte la estabilidad del trabajo y la intangibilidad de los salarios ¿cómo se les preocuparía de esta reforma? y mirá nosotros no nos vamos a quedar solamente con declaraciones ni acciones gremiales también estamos capacitando a los distintos cuadros de la organización sindical para hacer frente al avance que está teniendo la tecnología en nuestra actividad ustedes verán que permanentemente porque no hay una regulación del Banco Central se inauguran sucursales virtuales donde no hay trabajadores donde es muy fácil hacerle una gambeta a las restricciones que pone el Banco Central para controlar el lavado de dinero hay una serie de cosas que no solamente desde el punto de vista gremial tenemos propuestas tenemos opinión formada pero cuando seamos convocados en el ámbito que corresponda la vamos a hacer conocer no vamos a permitir y no vamos a tolerar ningún recorte salarial no vamos a firmar paritaria a la baja si eso es una reforma laboral y que los trabajadores pierdan condiciones y estabilidad nosotros sí ahí sí estamos totalmente en contra también dialogamos en el referente local de la asociación bancaria y también actual legislador Eduardo Burlé acerca de estos rumores de reforma que seguramente van a ser oficializados luego de los comicios de este domingo dijo que no cree que sea tan profunda pero que si perjudican al trabajador seguramente habrá consecuencias para nosotros no cambia para nada una elección siempre la asociación bancaria ha tenido la mirada puesta en los trabajadores y con una mayor responsabilidad hoy también con presencia en la legislatura más allá de quienes sean los que gobiernan el país los que gobiernan la provincia nosotros vamos a estar a la altura de las circunstancias defendiendo los intereses de los trabajadores tanto en lo laboral como en lo económico bien lo decía recién el compañero sin héroes esta es una elección de medio tiempo siempre tiene su importancia pero no cambia la vida de los trabajadores porque nosotros sabemos que nunca se nos regaló nada y cuando conseguimos algo para mejorar la condición de un trabajador ha sido a través de la lucha del enfrentamiento en muchos casos a veces innecesario pero nos llevo en un camino que no es el mejor Eduardo ¿hay solo algún punto de conflicto teniendo en cuenta lo que se viene hablando de una reforma laboral de tarifazo? y seguramente que sí cuando se trata de meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores cuando se habla de tarifazo cuando se habla de reforma laboral que cambia las condiciones la Argentina ha sido y es uno de los países más adelantados en materia digamos de leyes laborales y creo que una reforma tiene que ser muy estudiada y muy consensuada con los distintos sectores y aquí la participación del Estado la participación de la parte empresarial y la de los trabajadores yo creo que sí se puede hablar de reformas siempre y cuando esto busque de alguna manera mejorar lo que está hecho hasta hoy y que esté en beneficio pleno de los trabajadores y su familia y si esto no es así seguramente algunos roces va a haber y vamos a tener desde la asociación bancaria una postura bastante firme como lo hemos tenido siempre al momento de defender intereses de los trabajadores en este caso del sector y desde la legislatura los trabajadores en general esta reforma laboral también fue analizada por Fabián Feldman él es secretario general de la Confederación de Educadores de la Argentina dijo que van a rechazar cualquier tipo de reforma rechazamos cualquier reforma laboral y mucho menos sin la consulta a los trabajadores organizados en CGT y en cada una de las organizaciones sindicales nosotros como integrantes de la Confederación General del Trabajo y particularmente de la corriente federal de trabajadores que integramos estamos en la defensa de la ley de contrato de trabajo de los convenios colectivos de trabajo de cada uno de los sectores que deben ser respetados en todo caso debe haber una reforma de la ley tributaria donde paguen más los que más recursos tienen y proteger al conjunto de los trabajadores y al pueblo argentino ¿Qué aspectos de esta reforma van en desmedro del trabajador según pudieron analizar ustedes? En realidad la reforma se habla de ella pero en realidad no ha sido puesta a disposición de los trabajadores es decir se está trabajando en escritorios en forma oculta por lo menos las organizaciones sindicales no tenemos conocimiento de ella si tenemos una práctica que nos ha ocurrido en particular a nuestro sector que es la quita de la paritaria nacional que estamos hablando con las autoridades las nuevas autoridades que asumieron en julio en el Ministerio de Educación para ser convocados nuevamente y tenemos esa expectativa de que se reflexione acerca de ello y tener nuestra paritaria nacional que tuvo nueve años en forma consecutiva de funcionamiento donde tuvimos logros avances tanto en materia salarial como en materia de formación profesional a través del Instituto Nacional de Formación Docente pudiendo ser las organizaciones sindicales y sus docentes protagonistas de toda la marcha de lo que significa la educación nosotros tenemos una ley nacional de educación que tiene vigencia desde el año 2007 que establece la participación en las negociaciones colectivas tanto de los trabajadores de la educación organizados a nivel nacional como a nivel jurisdiccional y lo que nosotros queremos es trabajar en ello profundizarlo una información más antes de la pausa Ivana Fernanda acompañada de las siguientes imágenes seguidas gentilmente por uno de nuestros televidentes Charlie incendio esto es en esquina de Santiago y 25 de mayo en un edificio donde en la planta baja funciona una farmacia así es Daniel bueno como vemos en imágenes la presencia de los bomberos de la provincia también defensa civil que se acercó al lugar lo que se conoce es que un grupo de estudiantes desconocemos de qué colegio de qué establecimiento educativo circulaban por este lugar en una caravana y esto ha provocado que haya un incendio por las bombas de estruendo que tiraron estos estudiantes bueno los estudiantes tucumanos siguen protagonizando incidentes hace poco lamentablemente perdió uno la vida en un enfrentamiento en pleno centro días pasados también en una marcha sucedió un incidente de menores características ahora arrojaron elementos pirotécnicos entre ellos bombas de estruendo alguna habrá caído seguramente en la parte alta de este edificio lo que ha originado este incendio que por suerte dentro de las desgracias solo son daños materiales no hubo que lamentar heridos Ivana así es esto pasó en la jornada de hoy en 25 de mayo y Santiago calle Santiago bueno un lugar Daniel donde hay mucha afluencia de estudiantes y de jóvenes más que nada hoy día viernes y donde también me parece que se acercan las semanas de algunos colegios si algunos están festejando de manera desmedida y esto pasaba parece que hay que ajustar algunas torquitas en los estudiantes tucumanos si parece que si empezando con prohibirle quizás este tipo de cosas si cada vez que salen al centro provocan algún daño si como este la buena noticia es que no hay ningún ningún herido ninguna persona que haya salido afectada con esto muy bien ahí estábamos entonces con esta información reitero el besito para Santi y Bauti que están viendo el saludo para la familia nos vamos a la pausa en el próximo blog va a estar Fabiana Vergara con su columna habitual de cada viernes acá en Teleflash ya volvemos residuos electrónicos se trabaja en un proyecto en la legislatura en instantes en el mes de papá con crédito Megatone cuotas rebajas y primer pago en julio además mega ofertas de hasta 45% de descuento en productos seleccionados y más cuotas con todas sus tarjetas de crédito Megatone bienvenido a lo que crees Crecemos con vos y con tu familia sabemos lo que valoras calidad médica en todo el país confianza y tranquilidad Crecemos con vos Boreal Llegó Secotecno la promo que destapa al tecno que llevas adentro Debajo de las tapas violetas hay más de 3.000 fabulosos tecno premios drones cascos de realidad virtual parlantes y auriculares bluetooth chromecast cargadores portátiles y miles de seco de regalo además ingresando el código de la tapa en www.secoweb.com o en la fanpage de Seco también puedes ganar Secotecno una promo tan tecno como vos con tarjeta titanio venía Emilio Luque supermercados y llená tu carrito pagando mucho menos con esta super promo tenés todos los miércoles 10% de descuento en tu resumen y todos los días 3 y 6 cuotas cero interés todos los meses las mejores promos solo con tarjeta titanio SEMS Instituto de Formación Profesional en Estética Corporal Cosmetología Integral y Peluquería SEMS te ofrece clases personalizadas y el más alto nivel educativo pasantías y prácticas rentadas contamos con resolución ministerial consúltenos en Crisóstomo Álvarez dos mil ciento veintiocho teléfono cuatro treinta y dos veintisiete veintitrés a un clic de tu destino cuotas sin interés sin recargos fácil y seguro compra tus pasajes online ingresando a flechabus.com.ar o llamando al cuatro mil cinco mil doscientos divina experiencia flechabus fama y ya una ciudad que crece y que avanza en obras públicas pavimento cordón cuneta bacheo puentes servicios agua potable alumbrado público desmalezamiento y limpieza de canales reordenamiento de tránsito ayuda social pensiones entrega de medicamentos prótesis soluciones habitacionales siempre a la par de nuestros vecinos pueblo y gobierno por el municipio que soñamos gestión patricia lizárraga la primera intendente mujer gobernación juan manzú en primavera canal 5 canal 5 canal 5 nuestra televisión nuestra televisión y luego de la pausa continuamos con más teleflash bienvenidos a los que se van sumando ya a este tramo final de nuestro noticiero como cada viernes lo decíamos al comienzo de nuestro informativo la tenemos con nosotros y la presentamos a Fabiana Vergara con el siguiente auspicio en Gensa brindamos un servicio especializado para la preservación integral de tu Chevrolet premiado como el taller de chape y pintura de mayor desarrollo contamos con la homologación del centro de experimentación y seguridad vial con técnicos altamente capacitados pinturas 100% ecológicas y herramientas de primer nivel nuestra relación con el cliente no termina con la venta del vehículo sino que comienza con ella en Gensa conocemos a tu Chevrolet te conocemos a vos muy bien, ahora si la presento formalmente mi querida Fabi ¿cómo estamos? bienvenida, buen viernes muchas gracias el mejor día nos toca a nosotros hermoso, hermoso viernes, de calor si, mucho calor mucho calor, ¿todo bien? si, todo bien vos recuperándote, ahí me contabas recuperándote a poquito con muy poca movilidad con fisioterapia con fisioterapia agradecemos a los fisios y a los quinesiólogos de Monteros que me están tratando así que bueno, de a poquito me alegro mucho Fabi, espero que te recuperes es muy lento pero sí estamos acá exacto, estamos bueno, contanos, ¿qué tenemos para hoy? bueno, hoy vamos a conocer a Lupe que es una perrita guía y nos la va a presentar precisamente su dueño que se llama René es una persona no vidente y nos ha brindado la siguiente nota nueva columna para Noticiero Teleflash y hoy nos encontramos con el señor René Font es una de las primeras personas podríamos decir la primera persona aquí en Tucumán que es no vidente y se está manejando hoy en la provincia de Tucumán se está trasladando junto a un perro guía ¿cómo estás? René, bienvenido buenas noches hola, ¿cómo te va? aquí estamos tratando en el centro de baja visión que estamos tratando de vencer varias barreras que tienen las personas no videntes y tratando de, bueno al vencer las barreras de colaborar con ellos y para demostrarles que hay otra opción más aparte del bastón René, vos sos ciego adquirido, ¿no? sí, sí yo me quedé ciego exactamente hace 6 años o sea, tengo 48 a los 42 años sí ¿y cómo fue eso de quedar ciego? es todo un trance que tenés que hacer un paso a paso para poder acostumbrarte lejos está de decir que, bueno hay gente que por allí se deprime se siente mal en el caso tuyo fue todo lo contrario en el caso, sí por eso siempre digo yo tal vez la palabra suena medio atrevida pero he sido como un aborto la naturaleza porque yo todo lo contrario yo una vez que me quedo ciego comenzó como una curiosidad por dentro para descubrir el mundo del ciego claro, claro ¿y cómo fue ese descubrimiento? ¿con qué te fuiste encontrando? con muchas cosas bellas y a la vez con muchos obstáculos duros claro pero no a prevalecer lo lindo que lo feo claro ¿pudiste comenzar a manejar y a conocer el bastón blanco? conocido el bastón blanco tuve tuve la suerte de tener una persona que me enseñó con muchas ganas con cariño con un poco de diríamos también de broma y bueno así fuimos poco a poco él se llama Néstor y le estoy muy agradecido claro comenzamos primero por las calles de Tucumán por las veredas del centro y bueno y así de a poco medio curioso y con ganas de agarrarlo el tema este del ciego ¿qué hay allá? ¿qué hay? ¿qué hace? ¿cómo es el mundo del ciego? sí medio curioso y descubriendo y me manejo y me voy y me tomo el colectivo y bueno y así logré dominar el bastón perfecto y una vez que dominaste el bastón vos mismo consideraste que esto no era suficiente que querías ir más allá claro claro yo sabía que o sea me sentía como como corto me sentía pero eso es yo me sentía como corto sentía que que faltaba algo sentía como yo decía y esto es todo acá se ha terminado esto claro y bueno y nació la opción de Lupe bien contame quién es Lupe cómo nació esta idea viajaste a Colombia la trajiste a ella bueno Lupe sí es colombiana es un Golden Retrieve dorado que el 26 de noviembre cumple sus tres añitos sí llevamos juntos hace un año y medio bien y la verdad les digo este aquí creo que lo culmina ya el tema de una persona como yo con las inquietudes que yo tengo claro del arnés de un perro guía pero lo esencial es tener bien claro el tema de la movilidad de la movilidad y el desplazamiento con el bastón ¿no? ahora es todo un tema y un trabajo y un proceso traer un perro guía principalmente bueno en la Argentina ya tenemos perro guías pero acá Tucumán bueno en un tiempo se lo veía se lo veía como algo muy oh que únicamente lo tienen las personas de plata no es así yo soy una persona común y corriente igual que todos ustedes sí vivo de un sueldo un mensaje ya para finalizar la nota hay muchos temas me gustaría afianzar más en esa ordenanza y en tus proyectos que yo creo que son muchos pero me gustaría cerrar la nota con un mensaje tuyo háganse a aquellas personas ciegas o con baja visión que hoy quizás están en casa y que tienen quizás esta idea o esta ilusión de un perro guía y quizás por diferentes cuestiones no lo pueden obtener aún bueno mi mensaje es el siguiente que no se queden que no se queden porque todo se puede yo se lo digo que todo se puede y que no lo vean como que el perro guía o perro guía no el perro guía es otra opción aparte del bastón claro nosotros somos lo que elegimos nosotros somos lo que queremos nosotros somos lo que sentimos bien te agradecemos mucho René por esta nota te deseamos lo mejor y bueno siempre acompañado por su hija Florencia a quien también le agradecemos y por supuesto a Lupe que la tenemos en imágenes bueno muchas gracias por ayudarme a difundir esto y me gustaría mucho que las personas que escucharon y vieron esto me hagan la atención difunda para que sepan que existimos en Tucumán y bueno como dijiste vos faltan muchas cosas todavía por aclarar por comunicar a la gente con respecto a lo que es un perro guía René Fon pasó por Noticiero Teleflash junto a Lupe su perra guía y la verdad que para nosotros fue un gusto tenerlo muy bien excelente nota Fabi lástima que no tenemos mucho tiempo para comentar pero un verdadero ejemplo hermosa la verdad René con Lupe son los primeros en Tucumán y seguramente los van a ver en todos lados muy bien bueno Fabi gracias nos encontramos la próxima semana exacto les mando un beso grande para todos gracias por estar como siempre bueno hasta la otra semana hasta la semana que viene en Gensa brindamos un servicio especializado para la preservación integral de Tochebrolet ahora además contamos con la novedad de nuestro servicio Bahía donde podrás ver en detalle nuestro trabajo con técnicos altamente capacitados contamos con herramientas especiales para el correcto mantenimiento y preservación nuestra relación con el cliente no termina con la venta del vehículo sino que comienza con ella en Gensa conocemos a Tuchebrolet te conocemos a vos muy bien no tenemos tiempo para más Ivana Fernanda nos vamos nos quedó material así es Dani nos despedimos yo agradezco a quienes me acompañaron durante esta semana gracias a San Isidro Boutique gracias también a Rosy Leguina Peluquería y a nuestra maquilladora profesional Jasmine Miranda que tengan un lindo fin de semana bueno buen fin de semana a votar el próximo domingo y vamos a tener las repercusiones acá en el Noti del lunes en Teleflash que descanse nos vemos chau Ivana Fernanda quedó pendiente esta de ayer chau nos vemos buen fin de semana hasta el lunes chau 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 en primavera canal 5 canal 5 nuestra televisión nuestra televisión